¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal, pero los que quieren energía? ¿Cuáles sumas, cuáles imas quieren ustedes lanzar? ¿Cuáles son nuestros retos que te ponen? Yo he ido al programa por ahí, por el mundo, y quisiera compartir con ustedes cuáles son. para que demos pues inicio a esta pequeña historia que hoy es un tal pero que significa llegar a literalmente alcanzar su sueño ¿está bien? pero ponganme un momento ay Dios mío cuando uno le da la comida ¿está bien? el placer compartir con ustedes en el día de hoy fue lo que empezó a un sueño sueño esto no quiere a ver sueños que nos llevan a alcanzar hasta la cima del mundo wow pero ¿por qué estamos aquí hoy? yo creo que la vida nos hace coincidir en el momento preciso con las personas implicadas yo ahí estoy con dos recortines con dos mujerones que me inspiraron una que acaba de subir las siete montañas más altas de cada continente y además las catorce más altas del mundo y la primera en francés en hacer las catorce montañas más altas del mundo y entramos aquí y coincidimos aquí en este momento y si te envíen a la red a don miren él por su pelo gente va a que no puede hacer negocios ay no ay no ay no el mejor que no aproveche porque uno no sabe por qué la vida lo pone en el lugar preciso en el que está y a mí me enseñó la vida y ya ahorita le contaré que el momento que hay que vivir es ahora y que usted está aquí en una situación que quizás no se vuelva a presentar así que déjenle la vuelta miren y miren qué afortunado es usted de estar aquí hoy díganle al lado suyo qué afortunado soy díganle a ese muchacho qué afortunado yo estoy aquí soy yo de estar aquí en este preciso momento ahora parte de lo que sucede es que muchas veces uno tiene sueños pendientes ¿alguno tiene un sueño pendiente? tómese un segundito y piense en uno en uno uno ¿lo pensaron ya? pues díganselo al del lado de nuevo comparte ese sueño ahí con alguien cuéntele a ese señor ahí cuéntele cuéntele sueños pendientes que usted tiene ajá usted no lo conoce no importa él no va a decir nada tú le dices él no va a decir nada dígale ay Dios mío no tiene sueños pendientes miren mi gente uno no se pone claro en cuáles son los sueños que usted tiene pendientes ya pero está bien era un minuto ah yo sé pero yo dije comparta uno ok yo le dije que era un tema de perseguir sueños y esos que están pendientes yo me he instado por lo menos eso me pasa a mí o sea yo no soy experta en nada yo soy una aprendiz de la vida y lo que le voy a contar hoy es basado en mi experiencia si algo de eso le funciona y usted se lo puede llevar para su casa pues usted bueno proveche ¿verdad? yo le dije que había alguna razón por la que usted decía a mí me pasó a mí a mí me pasó que para perseguir sueños yo tenía un asesino que lo besó y se llamaban las excusas muchas buenas y válidas mi gente no tengo tiempo eso nada más me pasa a mí ¿verdad? yo no tengo tiempo yo no sé cómo eso se hace eso se ve difícil a las mujeres no pasa eso eso es de hombres ay mi madre pero este asesino de sueños la vida me regaló la oportunidad de que se muriera solito las excusas se me fueron solitas y yo quiero compartir de ustedes que quizás algunos pues pudieron ver que yo subí unas cuantas montañitas por ahí la razón por la que yo lo hago porque imagínate una madre que es una empresaria ustedes saben cómo es el empresario pequeño en República Dominicana o el cuchillo en la opi que no se te pase el día 20 por el ITEM que es el que no se da algún lío entonces le quiero motivar un poco por qué yo empecé a soñar y el otro en el partido de fútbol yo no voy a quedar sola en esa casa no yo me voy para la montaña y ahí fue que yo me fui a Ecuador buscando paz buscando consuelo tratando de encontrar un poco cosas me hacían encontrarme y me encontré pues en la silla algún voluntario me quiere ayudar como a quitarme la mochila me estaba buscando sí vengan por favor porque me ayuden porque eso es lo que pasa o sea que uno muchas veces tiene que pedir ayuda un aplauso al voluntario Martín dijo que le puso Martín en la asistencia que le puso puro no usted la agarra y se la pone ahí uy qué bueno no pero póngasela ahí y dé un par de vueltas para que los muchachos vean y después me la traen para que ellos vean que es lo que yo caro ahí en el entrenamiento ese no es el del Everest el del Everest estaba un poquito pero no pero usted dé ese día vuelta ahí es lo que nosotros estamos conversando entonces ahí fue que surgió ese proyecto mira pudiera estar subiendo y bajando la escalera también pero no mira la cuenta la diabetes ok entonces ese proyecto de las siete cimas me ha llevado a darle la vuelta al mundo pero ven acá y las diez veces que lleva con tan mirada tráiganme la mochila entonces ah sí ah espérate que se te ha cambiado hey es un aplauso que está poniendo en serio bueno a lo que es el neco yo les digo con paz ese proyecto me ha llevado a lugares inimaginados a esquiar en el polo sur o sea yo jamás me imaginé que iba a llegar a la Antártica a escalar en Indonesia o sea cosas que en mi mente normal no hubieran sido ni siquiera parte de lo que yo habría pensado y mucho menos un reto que menos de cien mujeres en el mundo han hecho si son las siete cimas y si lo juntamos con los polos lo han hecho quince mujeres en el mundo con tabas y yo como la dominicana caribense de samba mi habilidad con la nieve y con los esquí eso es una cosa maravillosa y paso a paso sueño a sueño una a una la primera dos a bolsillo pere porque mi mamá sí me enseñó que había cobrado y después he aprendido que hay que invertir pero una a una la fui logrando hasta que luego de que había hecho la segunda yo empecé con aconcagua no porque yo supiera que esa era la segunda más alta sino por pura casualidad intenté dos veces porque ustedes ah pero ella ya subió el ebre que bonito no mi hermano estoy apoyando la yuca entonces cuando subo el ebre el aconcagua en mi segundo intento conozco un vengan que hay necesito el de la noche sigue subiendo el de la neve Dios mío parece ir poco cuando subo en mi segundo intento el aconcagua es que conozco un grupo maravilloso de personas que me inspiran a hacer las siete simas y un dominicano que también estaba haciendo siete simas me dice pero aprovecha y hazlo dos polos para que entres en ese club también venga déjame no me di mochila y yo ni entiendo ok esa mochilita lo que tiene eso cogimos gracias una mochila que lo que tiene vamos a ver que tiene la mochila ¿qué tiene? ¿qué pasa? le digan a la mochila ¿qué tiene? no me lo cogí o sea yo le dije Martín yo no pienso que la persona cogí cogí ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? José, por favor. Gracias. Eso es, hay veces que hay que entrar en los 50 libras y un trineo, porque montañas como el de Nari, la montaña ursalta de América del Norte, entre el trineo y la mochila eran 108 libras. Eso es el hijo de muchos de ustedes, de 12 años. Y señores, lo más que me han regalado a la montaña son aprendizajes. Que cuando hablaba con el equipo del Gran Plaza, le decían, pues me parece que eso es lo chulo que compartamos con sus invitados en un momento tan ético en el que se están renovando y que al igual que yo en mis montañas están soñando con alcanzar nuevas cimas. ¿Y qué yo aprendo? Que yo puedo ser la de los estiletos y la de la bota. Yo no tengo que tener un canon específico, no. Porque ella sube montañas y el marimacho a mí no me gusta maquillarme, pero si me tengo que maquillar para que es que salga bonita, entonces lo hago bien. Porque eso tiene que ver con el autoconocimiento y el amor propio. Hay gente que se sorprende porque yo me voy a un concierto de Pavel Núñez sola y yo, pero si yo tengo que ser con la mejor persona que yo me tengo que llevar es conmigo misma, mi misma. Lo estás haciendo bien. Entonces, esa parte del autoconocimiento me la regala la montaña a cada paso. Otra cosa es propósito y equilibrio. Y si repitan conmigo, no. A la una, la doy a la tres. No. Y hay que decirle que no a todo lo que no va con mi propósito y que no me ayuda con mi equilibrio. Y a veces nos da un trabajo. No, mira, que tú sabes. Bueno, pero también yo voy a ir. Si no me alineamos con mi propósito, lamentablemente, este no es el momento y se lo digo bonito. También hay otra cosa que tiene que ver con la actitud y la forma de ver la vida. Mirad lo que me decían. Y ese puente que tú estabas cruzando en el cárcel, muerta de la risa, y yo, ¿qué? ¿Ya tengo que cruzarlo? ¿Y qué yo voy a hacer? Ay, yo he hecho un ruido porque no tengo que cruzarlo. Ya tengo que cruzarlo. Me preparo y arranco para allá. Y tiene mucho que ver con lo que no se ve. Con la disciplina, con la perseverancia, con ese día y con uno se tiene que levantar, hacer lo que tiene que hacer aunque uno no quiera hacerlo. Con en vez de preocuparme, ocuparme y aprender las habilidades que no tengo para hacer lo que necesito hacer. Pero eso nada más funciona en la montaña. Y trabajo en equipo. Ah, sí. Está entre redes en la montaña con la bandera. Hay un equipo gigantesco que apoya el trabajo. Y eso pasa mucho en las empresas y pasa en la familia y pasa en todo. Si ese equipo no se desarrolla y no funciona, adecuadamente, imposible, que cuando dice los suros, cuando usted se visualiza aquí abajo, no sé si se acuerdan, aquí abajo, aquí abajo, que cuando usted se visualiza ahí debajo, usted se ve poniendo de la mano a eso. Y cuando usted regresa ahí, agradece que, guau, qué oportunidad de poder alcanzar y de poder aplicar todo eso. Yo lo aplico en mi vida personal, con mis hijos, mi familia en mi primer equipo, en mi trabajo, en Aceptivos, con los tipis, en la conferencia, que trato de que lleven algo. y me pregunto dentro de mis hábitos diarios, cada mañana, y me lo pregunto ahí afuera, antes de entrar aquí, cómo puedo servir y en qué forma puedo impactar. Yo no sé de qué forma va a ser, yo no lo sé. Y muchas veces me mandan el testimonio de cómo fue. No, que me escribió la otra vez la madre, escribí un libro. Y yo, guau, qué bueno, porque finalmente di el paso, me arriesgué, y cuando me dijo de qué era, sobre su hijo autista. Y yo, ay, mi madre, qué compromiso. Porque yo lo que salí fue inspirar a mis hijos a perseguir sus sueños. Y gracias a Dios tengo el privilegio de que otros también lo estén haciendo. Y yo le contaba mi historia. A mí fue Marcos Díaz, ¿saben quién es Marcos Díaz? Un nadador reconocido que yo voy y le digo, Marcos, ¿cómo se llega a Rusia, a mi segunda montaña? Y Marcos me dice, a Rusia, ¿y qué tú quieres ser Rusia? Y yo, no, yo estoy subiendo montaña. Y me llama al otro día y me dice, ¿cómo que ya tú subiste a Concagua? Yo busqué en todo tu Instagram y no hay una sola foto de ninguna montaña. Y yo así, ya yo escalado, y me dijo, señores, de vasiga verde para allá, en egoísta, envidiosa, que cómo es posible que en un país que haga falta buena noticia, yo me quede con esa información y no se la comparta. Que las mujeres dominicanas necesitan saber que pueden hacer lo que quieran soñar. y yo comenzaba entre las piernas, empecé a publicar con más miedo que vergüenza y definitivamente me di cuenta de que sí, que hacía falta un poquito de que las personas normales, porque más normal que yo no hay, empecemos a contar que se pueden vivir sueños extraordinarios. y yo lo vivo en el aquí y ahora desde el agradecimiento, desde la humildad y lo que se consideraría un fracaso. Me fui a sentar para ver un cafecito en Francia que tenía pendiente porque me cancelaron la expedición al Polo Norte. Entonces, como me cancelan la expedición al Polo Norte, mi hijo me dice, mami, vamos a resolver el problema del café. Y no sé si han visto el problema del café, pero se lo quiero compartir porque se hizo un poquito viral. Y yo lo que decía ahí era que nada más que vivir los sueños, que había que planificarse para esos sueños, que había que salir a hacerse aquí. Y dice así, este capuchino tiene una historia. En el 1999, cuando me comprometí con domingo, dijimos que no iba a ser bota, sino que no íbamos a cantar súper pequeñitos. Y íbamos a venir a tomarnos en la luna de miel un capuchino frente a la torre Pero aceptamos la presión social, hicimos la bota pequeña, pero linda, muy linda. Y no vinimos a tomarnos el capuchino. Siempre decíamos que íbamos a tener una vacación en Francia, en París, tomarnos ese capuchino frente a la torre Pero, pero no pasó. Y nada, hoy lo tomo conmemorando a mi princesa esposa, que amé demasiado, ocupé muchísimo, y le dieron el capuchino el capuchino. Se acabó ese premio. ¿Se acuerdan de su sueño del principio? A mí ese me tomó 23 años. No debe de tomarle 23 años completar ningún sueño, mi gente. Pónganle pilas. Si de verdad usted lo anhela, si de verdad es algo que le mueve su corazón, si es algo que usted quiere salir a perseguir, no lo deje atrás, dele prioridad. Y ese capuchino me permitió seguir adelante, darme cuenta de que las oportunidades son calmas, de que me puedo haber un finito, de que puedo seguir mi vida y puedo llegar a escalar en Everest. Porque yo también decía, bueno, el Everest es de último y cancelan el Polo Norte. El Everest es de último y cancelan Oceanía. O sea, no solo la cancelan, me engañan, me atracan, me roban 100.000. Y yo, ay Dios mío, y yo le había puesto un seguro y no había forma de que ese hombre dijera que él canceló la expedición para que el seguro me reembolsara, el 75%. Y nada, digo, ¿sabes qué? Yo me voy al Everest, yo creo en mí, yo confío en mí, yo voy a salir a hacer lo que tenga que hacer. Porque me di cuenta también que no me estoy poniendo más joven, me estoy poniendo más viejita y eso requiere mucho esfuerzo físico. Entonces, salí a hacer lo que había que hacer, que era básicamente entrenar muy duro y buscar patrocinio y al final incluso cogí hasta de mis ahorros personales, cogí un préstamo personal que se tomó los restos de la vieja y la vida que me tocó unos cuantos puertos empresariales y me fui para el Everest, me fui para el Everest, yo quiero subir por China, yo quiero subir por China y adivinen qué, que no me dejaron entrar por China, me dieron vuelta por todo Nepal y me tocó subir por Nepal. Dos razones básicas por las que yo quería subir por China, los, en Nepal hay fila y a mí me gusta tan poco hacer fila que yo compro por ambos en mi sirena o sea, yo no hago fila. Y lo otro es porque había unas grietitas que había que pasar por arriba de ellas en unas escaleras que tampoco me parecían tan agradables. Pero cuando nos dijeron que era por Nepal no quedó más que decir yo tengo otro alternativo, ¿me preocupo o me ocupo? me ocupo y miren qué alegría mientras estoy entrenando para escalar las paredes del fútbol y sol. Mira que entonces me ve la cara de alegría o la alegría que sí. Toda la alegría. No arriba y que después te toca bajar. Te toca bajar de nuevo. Y cuando a ustedes le daban el día libre porque ustedes habían practicado eso en su casa porque en su casa hay nieve, en la mía no hay nieve, yo tenía que ir en el día libre a seguir subiendo. Si yo hubiera sabido que yo iba por Nepal eso yo lo hubiera estudiado pero como yo iba por Tibet que no había nada de eso, yo eso no lo estudié. Y me pasó como los estudiantes malos que me tocó pues en el último minuto hacer de todo para poder hacer la escalada de lentes. 57 días fuera de mi casa. Yo nunca he vivido fuera, yo nunca he vivido sola. Para mí es lo más largo que yo he estado fuera de mi casa. A 5.300 metros de elevación. ¿Alguno ha ido al Pico Duarte? El Pico Duarte tiene 3.000 metros. Imagínese casi dos Picos Duarte usted viviendo ahí. ¿Alguno ha ido a Perú? ¿Montaña de colores? Se siente divertido ahí cuando ustedes suben, ¿verdad? Esos son 4.700 metros y ustedes no vivieron ahí. Entonces, vieron y salieron huyendo para que no le dieran más dolor de cabeza. Bebieron ustedes poca. Bebieron 200 brebajes para poder no tener dolor de cabeza, no vomitar, no sentirse de él. Y como le decía, el equipo, en ese caso, en el Everest, los Sherpas, los locales, los ángeles, esas son las gente que no tienen los equipos de trabajo que a veces no se ven, pero son la clave del éxito. Eso solo pasa en el montañismo, no pasa en sus empresas ni en donde ustedes ganan en la institución, eso solo pasa en la montaña. Y en mi caso, Paúl, que era mi guía, mi amigo, con quien ya yo había escalado muchísimas montañas. Y adivinen qué había en la cara azul. Fila. Tal cual nos habían pronosticado, nos encontramos en una bella fila que iba subiendo la montaña. Pero ya yo tenía el compromiso, no importa que a mí no me gusten las filas, ya yo dije, yo voy para allá y lo que haya que hacer, yo lo voy a hacer. Con tan buena vibra que todos los dominicanos estaban retando por mí, porque cuando yo llegué allá, yo lo primero que le dije, por favor, me ponen sus oraciones, me mandan buena vibra. Y le decía, ponme la mano arriba, todo el que me encontraba, hindú, budista, tú, el monseño, pues mándame las oraciones. que el día que nosotros debíamos subir, el día 21, tenía una fila de 300 personas. Y el día que íbamos a llegar al campamento para empezar a subir, después de caminar tres horas, me dicen, te tienes que devolver porque no pueden seguir subiendo. Porque los que sí iban por la cara azul estaban ocupando las tiendas de campaña que compartíamos. Y bueno, esa buena dicha o ese problema me permitió solo subir con 80 personas y ya no me afila por lo menos el día de cumbre, 22 de mayo de 2024. Que mientras iba subiendo, haciendo el paso francés, porque generalmente uno sube con los pasos así, mirando en la cola y de adelante. Eso ustedes lo vieron en el video anterior. Pero mi guía tenía tema en un tobillo y iba haciendo este paso francés. Todo el camino y yo iba viendo él. Todo el camino. Yo veía algodón de azúcar. Yo veía un lago color naranja. Ustedes ven el lago, ¿verdad? No, no, pero este no es del lago. Yo veía un lago color naranja allá. Ustedes ven el lago, ¿verdad? Sí. Digan que sí para que yo no me sienta que yo estaba loca. Ocho mil metros no hay ningún lago. Yo veía un lago color naranja y le iba diciendo tú ve que hay un lago. Me dicen, mira muchacha, te falo así. Y yo, ok, porque uno va con una máscara de oxígeno. Y cuando amaneció, señores, yo no me había dado cuenta de que teníamos casi seis horas caminando y estábamos tan cerca que por primera vez en toda la expedición se veía la cumbre de lejos. ¿Cuántas veces no tiene uno un sueño que no se ve el final? No hay luz al final del túnel. Uno por fe sabe que hay una cumbre. Y yo no leí de la chiquita, no leí. Pues así nos pasó. Cuando llegamos ahí, miren qué vista. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estoy llorando. Ahí está. Llorando. Tiene 8000 metros. Felicia, casi, casi. Están en la zona de la zona del sur. Pensa, de besar. Ahí está. Todo eso es muy chiquitita. Tiene 8000 metros. O sea, casi tres picos de alto y uno de los ricos de los ricos. Toda esa montaña que se ve pequeñita. Y esa filita ahí es el famoso Hillary's Step. Uno de los lugares que más miedo le tiene la gente. Y cuando yo puse por primera vez este video, estaba viendo mi madre, lo cual fue muy inapropiado. Porque la caída en este lado es de 3 kilómetros. Dije eso. Y después dije, ay, mi mamá está aquí, perdóname, mami, no escuches. Tu hija no es ese tipo de cosas. Yo soy el Teletubbies rojo, la única que no compró en Chain, la oferta de amarillos. Y cuando yo llegué a la parte de la Cumbre Sur, me paré a hacer una post-pict, esto va a ser número uno, me quito la máscara de oxígeno y voy a decir que de aquí a allá sin oxígeno. Y yo, no, pero yo soy loca, pásame el oxígeno. Y ahí me acuerdo de prender el satelital. Y yo no sé si alguno de los aquí presentes pudieron darle seguimiento en vivo, pero hubo muchas personas que siguieron en vivo la travesía y que se lo tomaron de verdad, de verdad, personal. Y para mi sorpresa, cuando yo bajé de la montaña, había todos los millones de mensajes del mundo dándoles apoyo, tal cual yo decía, porque yo nunca subí sola. Yo subí con todos los dominicanos en mi bandera. ¡Soy Teletubbies de la Dominicana! ¡Los sueños se pueden cumplir! ¡Qué pena de la República Dominicana! ¡Los sueños feliz con su bandera! Yo tenía mi ilusión de sacar 200 fotos, 7 videos y una foto. Cuando yo le dije, amiguita, oye, una foto, me dijo, ya, sacala del video que nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? Damos un minuto para ayudar, gracias, bendecir, que yo, ¿cuánto era? Me dio un minuto, coronometrado, le dije, ok, 58 segundos, nos fuimos. En la cima se dura muy poco. Aprenda a disfrutar el trayecto. Si usted anda esperando el momento, ay, que cuando llueve eso voy a ser tan feliz, ay, usted va a ser feliz en 10 minutos. Pero si usted se disfruta cada paso del camino, si usted va viendo cuál es el objetivo, si usted va disfrutándose va a ser muy sabrosa, muy divertida. Y cuando usted le toque regresar a casa, va a ser muy feliz y va a aprender cómo transformar los sueños en realidad soñando, que es lo primero que hay que hacer. Pero hay que tomar la decisión de convertirse en una meta, en una meta. Ustedes aquí hay muchísimos empresarios, ustedes saben que usted tiene que tener fecha, que sea alcanzable, que es smart, que tiene que ser real, que hay que tener un plan, que ese plan tiene que tener el equipo del trabajo, el presupuesto, mi gente, del presupuesto y que hay que actuar para poder lograr eso y celebrar hasta las pequeñas victorias. Yo hoy celebro con el Gran Plaza esta remodelación y la oportunidad de compartir con todos ustedes luego de haber llegado de mi séptima cima hace tan solo una semana y un día, la pirámide de cárcel. Gracias. Gracias. Que fue cómoda, era suave, ¿Esta era la mamajita? Sí. Y lo primero que se llega es que se dime el pala con la metralla 2 y tú dices, ay, ¿qué pasó? Hay un conflicto entre los de Papú y los de Indonesia, pero no te preocupes, que si vienen a secuestrar están ahí, ay, Dios mío. Y después, eso, no conforme, eso, que hay que cruzarse, porque se cruzan ahí, 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 sabroso, sabroso. Así es que hubo eso, sabroso. Pero logramos hacer ver a persona en República Dominicana que lo único que le quiere regalar en el día de hoy es que si se tienen que llevar algo, se lo lleven. Que si tienen que completar un pendiente, lo completen. Y que se tienen que ayudar a alguien o abrir una puerta para que alguien logre su sueño, pues se lo regalen también. Porque el éxito solo ocurre cuando sus sueños se hace más grandes que sus excusas. Y cuando usted decide vivir en el momento presente, porque el momento es ahora. Y si usted encuentra cuál es esa montaña que tiene que ser la de ella a perseguir, solo le queda agradecer y saber que todo tiene su obra. esto es GENTERRD, viva expresión de dominicanidad. ¡Gol! Y- 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 Y-